Miren que solo iba a haber dos vídeos, pero es que la vida es una aplastante derrota tras otra, como dice Homer Simpson. Hasta siempre que se muere Flanders. Hoy vamos a enfrentarnos a la liga Pokémon y a Tapu Koko. ¿Sí? No me venía bien. Además, en un vídeo anterior dije que he estado planteándome irme un tiempo. No irme un tiempo definitivamente, pero... La semana que viene tomarme dos o tres días para mí. Y miren que vamos en camino hacia la liga. Pero me he tirado por aquí porque hay un cristal Z que obtener. En el pedestal situado... Aquí. Activamos el segundo repelente. Y conseguimos el criostal Z. Que es otro de los cristales Z que ya sabéis que a mí también me han importado mucho. La obtención de todo el cristal Z. Incluido, por ejemplo, el Ashby Castile. Y todos los cristales... Que fueran más fáciles o difíciles. Vamos ahora a la cima del monte de nuevo. Y a empezar nuestro reto de la liga Pokémon. Tengo un equipo de nivel 64-66. Teniendo en cuenta la batalla final. Que es de nivel 60... Máximo. No creo que sea mala idea enfrentarme con un equipo formado por esto. Vamos a poner ahora a Ryu Hayabusa como primer Pokémon. Vamos a darle... Como diríamos todos. ¡Hadokken! Ya sabéis. Cada uno tiene lo suyo. Yo tengo Hadokken. ¡Ah, Kukui! ¡Hola! Te estaba esperando. ¡Felicidades! Has superado todas las pruebas del recorrido. Incluso las grandes pruebas. Eso nos puede decirlo todo el mundo. Muchas gracias. Recuerdo como si fuera ayer cuando escogiste tu primer compañero en la Rota 1. Lo único que te falta ahora es la liga Pokémon. Esto sí que va a ser canela fina. Hemos edificado la liga Pokémon aquí en el punto de Alola más cercano al cielo en honor a los legendarios. Además es aquí donde antiguamente los aspirantes concluían su recorrido insular. Aún lo recuerdo como si fuera ayer cuando me planté la meseta en Yil más chulo que un 8. Dispuesto a comerme el mundo empezando por la liga Pokémon. Los del alto mando de canto nos dieron un buen repaso, pero mí los Pokémon lo dieron todo por mí, igual que yo hice por ellos. Y al final cuando tuve delante al experto en tipo dragón, el de la capa. Uy, que me estoy enrollando. Ya le conté la batallita a mi nieto. Ahora te toca ser el prota. Te aconsejo que te prepares bien porque una vez entro no hay marcha atrás. Yo tengo todo, ¿sabes? Tengo todo. Notas que se agita una de tus balls. Ingenero ahora ha salido de ella. Al tener delante a tu compañero con el que emprendiste tu aventura, recuerda todo lo que habéis vivido justo desde entonces. Esto era nuevo. ¡Pienso ganar! No, no vamos a usar un repelente. Tenemos una rotombola lista para atacarla. ¡Salió una estrella! ¿Qué será? ¡Cupones de experiencia! Podría haber conseguido eso ayer. Vamos a ello. A la liga Pokémon. Listos. Ni uno, ni dos, ni tres. Cuatro. En cada región del mundo hay una liga que fue reunionada por cuatro entrenadores de fábula. El alto mando. A Analola también hemos diseñado cuatro entrenadores para celebrar nuestra propia liga Pokémon. No podrás salir hasta que le derrotes a todos o la pifies tú en el intento. Sin problema. Si te pones nervioso, Ingenero ahora y el resto de equipo lo percibirá. Pero no te preocupes, seguro que lo abordáis. Ánimo. Estoy seguro de que nos vas a ofrecer unos combates Pokémon espectaculares. ¡Que la suerte te acompañe! Empieza la liga Pokémon. Cuatro enemigos que derrotar. Vamos a tirar por la izquierda a la primera batalla. El amigo de Kukui. ¡Hola! ¡Ahí está! ¡El trono de acero! ¿Cómo va todo? Kukui me pidió que me convirtiera en un miembro del alto mando y aquí estoy. La liga Pokémon es una buena oportunidad para medirme contra entrenadores como Chris y tú. El primer escenario está listo y el tonto de Lario está también. Porque más tonto no puede ser. Me he detorcido la lengua. Primer Pokémon. Klefki. Nivel 56. Con varios ataques molestos. Reflejo. Púas. Onda Trueno. Y foco resplandor Todos estos ataques Pueden ser muy malos Inclusive el reflejo Que aumentará la defensa física Del equipo Vale, hemos quitado ya una parte Pone púas Eso empeora las cosas Además creo que es de esos que tiene la habilidad Ostras ama Y bausa restaura todo Si o si, me lo das o me lo das Ay que bueno Hemos empezado Este tercer y último programa De El reyorno Más púas Dos púas para la cabeza Del equipo Normal que este enemigo Te obligue a pensar Y no cambiar Mmm triple púas Que bueno Este tío va por mi Si o si Me lo das o me lo das Siempre igual Toc 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 Vale Hemos eliminado ya A el primero Quedan Cuatro Y el reflejo Ya no existe Póngalo en H Vamos a por el segundo Que es Metagross Nivel 56 Ataques Ataques Machada Puño meteoro Puño bala Cabezazo zen La machada puede ser el gran problema que pueda sufrir nuestro amigo Ryu El 50% El 50% de la salud ha sido reducido Pero ahora nos deja con 110 PS Gran resistencia amigo Sigue así Vamos con otro buen colmillo ígneo que deja 0 PS a nuestro enemigo Quedan 3 Pokémon Uno de ellos además Tiene Z Suben de nivel Más Pokémon Y ahora va Dutrio de Alola Este es muy peligroso Así que En mi opinión El mejor para esto es Aqua Savior A pesar de que las púas le van a hacer una cantidad de daño Considerable 156 PS Tened en cuenta los ataques que tiene este Pokémon Que son Terremoto Cabeza hierro Golpe bajo Y fisura Y la Z con el Cristal Z de metal 77 PS para Aqua Savior Blanza La demolición Y sus rizos de verdes Dejan más lento a Aqua Savior Lo cual no importa Éxito total Queda un Pokémon Dos Pokémon Por caer El siguiente En salir va a ser Magnezone Magnezone Así que vamos a ir con Ryu Hayabusa Espero que pueda resistir el golpe que viene para su cabeza Magnezone Nivel 56 Ataques Foco Resplandor Rayo Triataque Y chirrido Y chirrido Soy conocedor de que este enemigo tiene una estrategia muy oscura Y me acabo de dar cuenta de que no tengo casi PS Y que con ello Ryu está perdido Es más ha muerto ya Pero puedo ahora ir con mi amigo Aqua Savior Intentar que sea más rápido Y hacerle un RKO Con una demolición Y está claro que es RKO Quedan dos Solo un Pokémon El más débil de todos O sea B-Sharp Muy bien El último que he dicho B-Sharp Nivel 56 Ataques Tajumbrío Cabeza Hierro Tijera X Sonido Metálico No me acuerdo Entonces El otro No me sé el nombre en español Pero Con una sola demolición Este primer enemigo Ha quedado Sin fuerza Enhorabuena Ya tenemos El primero De los combates Destrozados Jukui eligió entrenadores fuertes Para formar el alto mando E impidió así que aspiraran a conquistar la liga Espera que esto traiga un soplo de aire fresco a Lola Vamos a usar unos Vamos a empezar a curar otra vez Lo primero que tengo aquí son Vamos a usar primero un revivir Que necesito un Pero donde están mis revivires Aquí Revivir Revivimos a Ryu Hayabusa Después del gran combate que ha hecho Tengo aquí las hiper pociones Tengo 25 Además de 25 Restaura todo Curado el equipo Vamos ahora a situar un PP Maximus En el En la roca afilada De Twilight Wolf Así podamos ganarle Sin problemas Vamos a poner ya En el equipo En primera posición A Esther Que va a ser quien inicie La segunda batalla De este Gran combate En la liga Pokémon de Alola El primer Lazo de luz Está situado Animemos a Rotom Que nos lanza Una nueva Rotombola Nos sale Carita de Pokémon E.K.A. Hemos conseguido Dos cupones de sigilo Bienvenido a la Sala de las rocas Bien Vamos a por Oli No, no Es Mail aquí Iba a decir Olivia Como en la versión Inglesa Guapa que es Y eso que si Os puedo ser sinceros Por ejemplo Nereida es muy mona Ya nos conocemos Así que dejemos Las formalidades Y a combatir Bueno Y también Lulu Pues vámonos A por Mayla He guardado La partida Antes Así que Tenemos buen Rollo Tiene un total De 5 Pokémon Y va a empezar Con Armaldo Nivel Nivel 56 Cradily 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 Es también Un enemigo Un poquito Fastidiante Así que En mi opinión Va a ser Sacar a Ryu Hayabusa Para que Le den Toda la boca Vamos a ello Con Cradily Nivel 56 Tiene 3 Ataques Tumba Rocas Energibola Y Trampa Rocas Vamos a darle Fuerte Con una buena Demolición Yo creo que Va a quedar Caos Total Ay Mitad Nada más Y Cradily Usa Tumba Rocas Lo que Significa Daño Fuerte 152 PS Menos Velocidad Vamos ahora Con otra Demolición Sigue siendo Más rápido Eso es lo bueno Y ya tenemos Dos Pokémon Link Menos Quedan 3 Por caer El siguiente Que va a salir Es Gigalith Gigalith Así que Yo soy de la opinión De que puedo sacar A A mi amigo Celebi Y que todo Vaya bien Gigalith Nivel 56 Ataques Terra Temblor Roca Afilada Y Cabeza Hierro Vaya bien Le lanza Su poder Pasado Para Ed Ay Diablos No Que yo Hecho esto Pensando en la Todo usted Si me acaba De hacer un Una tormenta De arena Soy tonto Pero no No lo sé Es que soy tonto Por cualquier lado Del cuerpo Vale Estar Este es resistente Vuelvo a usar Terra Temblor Y me deja Con 178 PS Vuelve a darme La tormenta De arena Así que Ahora tenemos Que seguir Golpeando Menos mal Que la velocidad De Celebi Se ve Inmutable A pesar De las Dos Bajadas De nivel Y ya Solo quedan Dos Pokémon Por derrotar Pikachu Suena El nivel 67 Volvemos A recibir Un zarandeo Y ahora Sale Licanrock Vamos A tener Cuidado Con este Esther No Aqua Savior Tú eres El que Lo va A intentar Ahí vamos Con un Gran Ataque Licanrock Nivel 57 Tiene Triturar Roca Afilada Trepa Rocas Y Contador Bueno Contraataque En esta Generación Así que Voy a empezar Primero Con la Trampa Un rayo Burbuja Que le quite Una parte De la Salud Y va Ahora Con Trepa Rocas 164 PS Ha sido Resistente Ahora Solo hay que Pegarle La Demolición Que sea Correcta En todos Sus sentidos Y ha Sobrevivido De nuevo Hay algo Positivo Vaus Mayla Usará Un Restauratodo Por lo Que tengo La oportunidad De restarle Ese 50% De salud Con Dos Golpes Si no Usa La Z Va A Ser Genial Se Acaba De Quedar Sin Su Ataque Z Y eso Es Algo Que yo Quería Sin Ningún Problema Muy bien Queda el último Probopass Este Recordad Que es Que puede No caer De un golpe Así que Vamos a ello Tiene los ataques Tierra Viva Joya De Luz Tormenta De Arena Y Por último Onda Trueno Todos Ataques Muy Chungos Usamos Esto Para Para Ayudarnos Paraliza A Aqua Savior Pero yo Creo Que Aunque Oh no Paralisis Merasmus Vale Ahora va Con una Tormenta De Arena Sin embargo Este alto Mando Por ahora Me está Resultando Sencillo Venga Fuerza Listo Combate Número Dos Superado Y Ryo Hayabusa Llega Al Nivel 66 Quiere Aprender Tajo Cruzado Tiene Buena Pinta Así que Le quito Demolición Y le pongo Tajo Cruzado Para que Pueda Ser Aún Más Peligroso Celebi Llega Al Nivel 67 Y Por tanto Ya Ha Perdido El Problema Es que Aún Nos Quedan Algunos Pokémon Muy Chungos No Veo Ni Rastro De Aquel Entrenador Que Conocí En Akala Supongo Que Has Acumulado Una Experiencia Muy Enriquecedora Delante Tu Recorrido Insular Pues Ponla En Práctica Contra Tu Siguiente Rival Lo Tengo Claro Sobre Todo Teniendo En Cuenta Quien Va A Ser El Siguiente Rival De Esta Alto Manto Va Ser Zarala Vamos Ahora A Usar Debo A Cambiar De Posición Resituamos A Ryu Hayabusa En Primera Posición Y Vamos A Usar Los Objetos Unos Objetos De Curación Sobre Todo Hiper Pociones Para Recuperar La Salud De Los Tres Pokémon Que Han Perdido Salud Usamos Un Cura Total En Aqua Savior Vamos A Tener En Cuenta Cómo Es La Cosa En El Siguiente Combate Va A Estar Complicado Nuestra Eficacia Está En Nuestro Incinero Ar Pero Pero Por Por ejemplo Drifling Delmais Y Fro Ah Si Ryu Puede Con La Mayor De Ellos Hola Soy Zarala La Princesa Inmemorial Hola Mucho Un Placer Volver A Ver Zarala Y Después De Zarala Nos Va A Quedar Cajili Y El Aspirante Vamos A Reanimar Un Poquito A Rotom Antes De Guardar La Partida Porque Además Ya Sabéis Que Necesito Un Poco De Descanso Sale Otra Estrella Que Será Mi Estrella Que Será Dos Cupones De Guardamos Y Nos Vemos En Un Rato Bueno Vamos A Por Zarala Ya Denio Dice Que Tiene Haber Un Pase De Haber Sido Elegido Por Un Tapu Pero Que No Va A Ser Parte Del Alto Mando Solo Porque Lo Decide Una Persona Así Que Este Aquí Estoy Yo Voy A Ponerlo Todo De Mi Parte Para Compensar Su Aus Bueno Tercer Combate De Alto Mando Contra La Dulce Zarala Ok En Este Caso Son Cinco Pokémon También Muy Chungos De Derrotar El Primero De Ellos Es Banet Nivel 56 Con Los Ataques Garra Umbría Finta Chirrido Y El Otro No Me Acuerdo Cómo Se Llamaba En Español Estoy usando Una base Inglesa Al fin Y Al cabo Vamos Con Un Lariato Oscuro Que Sirve Para Un Cao Técnico De Un Solo Golpe Éxito Rotundo Quedan Cuatro Pokémon Por Derrotar Y El Siguiente Que Va A Sacar Es Palos Sand Muy Mal Royo Vamos A Sacar A Celebi Como Pokémon De Ataque Este es El Más Peligroso Palos Sand Nivel 57 Ataques Bola Sombra Tierra Viva Giga Drenado Defensa Férrea Con Espectrostal Z O sea Que Como no Tengamos Suerte Y Lo Podemos Eliminar De Un Solo Golpe Con Una Energibola De Celebi Estamos Fritos Ah No Que Bien No Usa El Espectrostal Estoy Teniendo Suerte 88 PS Vamos A Sacar Otra Energibola Zadala Nos Ha Curado Que Raro Vale Esto Ha Salido Muy Bien El Siguiente Que Va A Salir Es Frost Las Al Fantasma Siniestro Y El Hielo Fuego Ryu Hayabusa Se Va A Encargar De Yo Hadoken 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 Frost Las Nivel 56 Ataques Canto Helado Rayo Confuso Pentisca Bola Bola Sombra Acaba De Usar Rayo Confuso Y Nos Damos Cuenta Con Esto De Que Frost Slash Es Más Rápido Que Ryu Ahora Espera A Que No Se Haga Daño A Sí Mismo Y Ataca Con El Lariato Oscuro Que Conlleva Derrota De Un Solo Golpe Quedan Solo Dos Pokémon Por Derrotar El Siguiente Va Ser Del Mais Me Parece Que En Mi Opinión La Mejor Idea Que Tenemos Es Mantener A Ryu Hayabusa Del Mais Nivel 56 Con Los Ataques Portazo Bola Sombra Energibola Y Remolino Este Último Pega Raro Pero Por Lo Menos Ya No Está Confuso Y El 50% De La Salud De Del Mais Ha Sido Derrot Quitada Y Lo Quemamos Lo Lo Cuál Es Malo Va Con Atizar O Portazo Como Era Antiguamente Crítico 185 PS Y Sabía Yo Que Zarala Iba Lanzar El Restaur Todo Ya Mismo Quedan Dos Pokémon Por Derrotar Vamos A ver Si Este Colmillo Igneo Causa Más Daños Y Como Sé Que No Se Va A Curar Vamos A Usar Enfado Bien A Ryo No Le Gusta Que Lo Enfaden Si No Hay Hadoken Por Kilos Ok Zarala Va A Sacar A Su Último Que Es Drifling Y Por Tanto Sacaré A Twilight Wolf Para Que Sea El Que Se Encargue De Dar El Remate Definitivo A Este Combate Drifling Nivel 56 Con Los Ataques Amnesia Foco De Energía Relevo Y Viento Aciago Tiene Pinta Bueno Pero Esta Roca Afilada Duele A Más No Poder Por Por Que El Combate Ha Sido Del Equipo Styles Nuevamente Y Aquas Sabian Sube Al Nivel 67 Con Este Gran Combate Me Dejas Boquiabierta Sin Palabras Gracias Amiguita Mía Puff Pensaba Derrotarte Y Convertirme En La Nueva Campeona Pero Yo Me Puedo Despedir De San Plan Magistral Si Es Alto Mando Como Vas A Ser Campeona Tres De Los Cuatro Combates Han Sido Ya Derrotados Y Nos Queda Un Único Combate Por Derrotar Es El De Cajili Así Que Ahora Vamos A Primero Usar Pociones Que Tengo Aquí De Hiper Bolsillo Extra Extra Aquí A su Bolsillo Vuelvo al Botiquín Tío Pociones Para Celebi Que Aunque Le falte Un Poco Tengo Todavía Una Botellita De Agua Fresca Que Voy A Aprovechar En Celebi Perfecto Sabéis Que Queda Solo Este Combate Y El Combate De Campeón Vamos A Cambiar A Twilight Wolf Para Enfrentarnos A La Cuarta Ronda Esta Es Una De Las Más Complicadas Ir A Por Cajili Este Aquí Veamos Hacia Que Dirección Soplan Los Vientos De La Victoria Espero Que A Los Míos Se Crea El Escudo De Vientos Para No Salir De Esta Sala No Hay Marcha Atrás Y Yo Lo Tengo Todo Claro Vamos A Por Cajili A Lola Y Para Nos Catimar En Saludos A Lola De Nueva Me Llamo Cajili Hace Unos Años Yo También Superé Todas Las Pruebas Del Recorrido Insular Y Emprendí Un Reviaje Alrededor Del Gol Para Refinar Mi Destreza Como Golfista Y Entanadora Pero Como Un Pajarito Me Dijo Que En Mi Tierra Natal Se Estaba Gestando Una Liga Pokémon No Lo Pensé Dos Veces Y Volví Raudea Como El Viento Todo Sea Por Alola Prepárate Mis Inestimables Pokémon De Tipo Volador Me Llevarán Envolando As Hacia El Triunfo Vamos A ello Cuarto Combate Aquí A Por La Golfista Cajili Tiene Cinco Pokémon Nada Más Y Nada Menos Y El Primero De Ellos Es Braviari Nivel 56 Con Estos Ataques Muy Complicados Pájaro Osado Garra Brutal Tajo Aéreo Y Cara Susto Esto No Va A Subir Fácilmente Menos Mal Que Ahí Va La Roca Afilada Perfecto Un Gol B Quedan Cuatro Pokémon Por Derrotar El Segundo Pokémon Va a ser Jaulucha Sé que no es la gran idea No Mejor Tengo una gran idea Se lo vamos a dejar A Esther Vamos con Jaulucha Nivel 56 Tiene unos ataques También Complicados Plancha Voladora Drashop Que no sé qué es Golpe Vis Y Puya Nociva Golpe Mordaza Que es De Tipo Siniestro Madre mía 143 PS Y le hemos restado Solo la mitad De salud Vuelve a usar Golpe Mordaza No sé Qué efecto Secundario Puede Tener Pero en el Cuerpo Maldito De Esther Anula Esa Locura Esto es Esparta Podría haber sacado A Celebi También Ahora que lo pienso No he pensado En los psíquicos Leche Vale Pikachu Sube al nivel 68 Y va a salir Ahora Mandivaz Lo que requiere Que salga De nuevo Twilight Wolf Vale Vale Tenemos Castigo Pájaro Osado Creo que Golpe Hueso Y algo más Si tenemos Si tenemos suerte Y esa roca filada Mata No ha matado Lamentablemente Va con Camelo Camelo Es un ataque De doble filo Al fin y al cabo Aumenta Mi ataque especial Y me deja Confuso Menos mal Que tengo aquí Cura total Lista para usar En cualquier momento Y sé De buena tinta Que Cajili Va a ir Con Un Restauratodo Así que salvo Mis apariencias Por ahora Camelo Era uno de los Que me faltaba Vamos ahora A usar Colmillo Rayo Que tiene Menos fallo Y que la deja Además Con la mitad De salud Bien Twilight Muy bien Hecho Ahora vamos A probar A usar Otro Colmillo Rayo Que me A ver si Con las estadísticas Se queda a cero Se quedó a cero Perfecto Quedan dos Pokémon Por eliminar El éxito Por ahora Está muy bien Ahora sale Tucanón Vamos con Pikachu Sé que no es buena Idea Pero Pikachu No ha salido En todo el programa Además que tiene Nivel 68 Tucanón Está el 57 Tiene Recurrente Tiene Pedrada Tiene Chirrido Y tiene Pig Blast No me sé Qué es Pero Está claro Que este Pokémon Requiere Mucho Daño Que hacer Voy a mirar Ahora mismo Cuál era el punto fuerte De Pikachu Y el físico Lo especial Su puente fuerte Es el ataque físico Por lo que voy a ir Con Voltio Cruel Que tiene además 11 niveles de ventaja De fuerza Pero no sirve Para un KO Tucanón Tukanón Usa además Chirrido O sea Pikachu Está por ahora A sal Bo Empieza a calentar Su pico Tucanón Pero Se le come La electricidad Ya mismo Queda Un solo Pokémon Gracias Al éxito De Pikachu Y vamos Con Oricorio Versión fuego ¿Qué puedo recomendar En esta ocasión? Piedra Mucha piedra En toda la boca La piedra Puliendo piedra Vamos a por Oricorio Nivel 56 Con 3 Con 4 ataques Muy malos Danza despertar Danza caos Danza pluma Y tajo aéreo Pero Por lo menos Ninguno Lo va a usar La roca afilada Cierta Y por consiguiente La victoria Termina A nuestro favor Con un gran resultado Como miembro Del alto mando Esta derrota Me resulta dolorosa Ya veo Que tu fuerza No era Para tomarse La broma Lo siento Cajili Has perdido Queda solamente El campeón Definitivo Vaya Eres todo Un soplo De aire Fresco Para la Región De Lola Al principio No me gustaba Ni pizca La idea Pero visto Lo visto Me alegro De haber aceptado La invitación Del profesor Kukui Roton Despierta Vamos a dar Una nueva Rotombola Corazoncito Tenemos dos cupones De amistad Lo cual me ayuda Mucho Recordad que tengo Poderes de captura Para un premita Que viene En solo Unos minutos Ahora Antes que nada Vamos a curar Al equipo Con una Con las Con pociones Tengo Restaurator Para Esther Y Hiperpoción Para Pikachu Al final He comprado Demasiadas Cosas Y al final Para no Tener Daños Tan Enormes Vamos Ya con La última Batalla Escalemos Hasta la Zona Final Ahí está El trono De Pokémon Ando un poco Desde ahora Eres el vigente Campeón De la liga Pokémon Bueno Lo serías De no ser Por un pequeño Detalle Aún te queda Un último Contrincante Que vencer ¿Eh? Y el entrenador Que te espera Soy yo Por supuesto Que no Tío Que broma Estilo En realidad Soy yo ¿Sabes qué? Después de ganar Al Yayo Combate Me di cuenta De una cosa Si he llegado Tan lejos Ha sido Gracias a ti Todo este tiempo Tus Pokémon Y tú Me habéis Animado A seguir Y mejorar Sois mis ídolos Y justamente Por eso Quiero dar El 200% Y ganar Y ganar Y ganar En un combate En un combate De los que Hacen época Cuando los entrenadores Y los Pokémon Se llevan bien Todo es mucho más divertido Y puede ocurrir cualquier cosa Allá Allá vamos Nivel 59 El segundo Pokémon A Rowlet Un golpeo cruel Espero que por favor Mi enemigo Mi enemigo Sea justo Y la hidrobomba Falle Sea como sea Sin embargo La hidrobomba No ha fallado Y es el fin De Pikachu En este combate Bueno Vámonos ya Con Aquasavior No, no, no Miento Celebique ¿Pero qué digo Aquasavior? ¿Soy tonto? ¿Soy tonto? Vale Y lo usa Un restauratodo Para hacer daño Si no fuera Porque quiero matarlos Rápido ¿Usaría Un restauratodo De un El revivir? ¡Oh! Madre mía Madre mía Cambio Y sale Noibert Nivel 58 Pulso dragón Tajo aéreo Pulso Pulso Obrío Súper Súper colmillo ¡Bua! ¡Maldición! Vamos a usar Un revivir Voy a usar entonces Revivir máximo En Pikachu Va con tajo aéreo En Celebique Y le quedan 107 PS Y como soy así Voy a dejarlo Medio muerto Para que se encargue Ahora Luego Quien va a salir O sea Este Jugar seriamente Es un juego Que hago yo muy bien Esta es una estrategia Así intensifico La batalla Más todavía Rayo hielo Pero va primero El pulso Obrío 147 PS Sufrimos Un retroceso Vuelve a usar Pulso Obrío 69 PS Resiste Y usa El rayo De hielo 4 Pokémon Se quedan Todavía Vamos a ver Quien sale En este Tercer golpe Deciduai Ryu Tu eres el encargado Vamos a hacer Que sufra Un poquito De daño Permanente En este Caso Este Deciduai De nivel 60 Con los ataques El de Flecha Umbría Cuchillo Digo Hoja afilada Y algo más No me acuerdo Y cuidado Porque tiene Ataque Z Yo creo Que lo primero Que deberíamos Hacer Es matarlo Rápido Si el área Toscuro Acierta Será Y hace Kao Sería genial Y es Kao No puede usar Su Z La Z No ha sido Significante Va a salir Vaporeon De nuevo Y en esta ocasión Pikachu Va a hacer Lo que debió hacer En el primer Turno Que es Matarlo Quedan Todavía Aparte De este Dos Pokémon Más Vaporeon Recordad Que si no Puede ser Lifheon O Flareon Pero yo voy a por este Precioso A mi manera Pikachu Sube al nivel 69 Con gran éxito Y Esther Al 67 Seguimos Penúltimo Pokémon Tauros Vamos con Aquasavior Cuidadito con el Tauros que viene ahora Este nivel Se Se No 58 Y tiene Cabezazo Zen Tiene Cabeza Hierro Terremoto Doble Filo Intimida Lo cual Además Hace problemas Para Mi amigo 120 PS Con la Intimidación Y con la Intimidación Y todo Hace un Crítico Que permite Que quede Solo Un Pokémon En pie Que es Crabón Minabol Si hay que hacer Un sacrificio Se hace Y Pikachu Va a hacer Un sacrificio Por ayuda De Otor Grande Crabón Minabol Es de nivel 59 Y tiene Puño De incremento Martillo De hielo Roca Afilada Y Puño Mareante Todo ello Muy malo Voy a ver Si tengo Todavía Un revir Máximo Si tengo Dos Para darle A mi precioso Amigo Uno Martillo Hielo Hace su efecto Y Pikachu Claro está Pierde todo Y Mi amigo Crabón Minabol Se hace Más Lento Por lo que Es hora De que Celebi Como gran Rematador Sea quien Termine la batalla A lo Psíquico Cayo Tilo Ha perdido La batalla Final De la liga Pokémon Es nuestra Mis Pokémon Y yo No vamos a tirar La toalla Vamos a seguir Entrenando A tope Gracias Tilo Por esta batalla Genocionante Que es fuerte Siento que mi equipo Y yo estamos Más compenetrados Que nunca No hay de que O me falta Un poquitín Para poder Hacerme con el Título de campeón Es curioso No he perdido Pero no me sabe mal En realidad Me siento super feliz Por todo lo que he vivido Soy muy afortunado Ha habido momentos duros Pero la vez Ha sido muy emocionante Es una mezcla Que extraña Pero una pasada Se mire como se mide Estoy super contento Excelente Tanto tú Como Tilo Habéis estado Sublimes Como ya dije En su momento No existe El movimiento Más fuerte La clave Está en adaptarse A cada situación Junto a tus Pokémon Y tú Lo acabas de demostrar Ha nacido Un nuevo campeón Todo el mundo Se postrará En tus pies Ya te lo dije En lo alto Del pico Jokulani Los Pokémon Y los entrenadores De Alola Son realmente fabulosos Siempre soñé Con que los supiera Todo el mundo Y ahora Mi sueño Se ha hecho realidad Todo gracias A vosotros Vamos allá Vamos a sufrir Un guardado Ahora En breve Me alegro Horrores De haber presenciado Vuestro ardiente Combate Pokémon En este lugar De ensueño Dicho lo cual Presentamos Al primer campeón De la liga De Pokémon De Alola Vamos a dejar Constancia Para la posteridad De tu nombre Y del Tetus Pokémon Bueno Ahora si vamos A guardar Enhorabuena Por convertirte En el primer Campeón De Alola 6 Pokémon Twilight Wolf Celebi Ryu Hayabusa Aqua Savior Esther Pikachu 6 Pokémon Y un entrenador Magistral Campeón De la liga Pokémon Tras un parón De más De 4 meses Lo cual Es raro He sido campeón Después de 4 meses De parón De gameplay Pero todos Saben por qué Porque No nos hacía Llega un evento Y yo soy muy flipado Con estas cosas Ahí están todos Se nota Que tienes Siente de verdadera Devoción Por tus Pokémon Vaya que sí Aunando fuerzas Con tu Pokémon Has salido Por la puerta grande Una actuación Para enmarcar Ahora todo el mundo Querrá emularte Te has convertido En el rival a batir Pero no te quedes Ahí pasmado El combate Ya ha terminado Pero tienes que celebrar A tope que Alola Ya tiene su primer Campeón Insular Me dijo mi tío Yayo Que iba a ver Un festival A quien ganara A quien ganara Vale Vamos a visitar A todos Venga Volvamos a Mele Mele En Pueblo Lilia Han organizado Un festival En Tónor Lilia también estará allí Por supuesto Vámonos Al festival Ahora es que te den Un amuleto De la suerte Un momento Estamos todos Reunidos aquí Para celebrar El primer título De campeón De la liga De Pokémon De Alola Vamos a celebrarlo Por todo lo alto Que comience la fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta Que todo el mundo Este disfrutando Los grandes Y no Todos los días Se celebra El nacimiento Del mejor entrenador De Alola Esta vez he perdido Pero mis Pokémon Y yo no nos rendimos Tan fácilmente Voy a seguir entrenando A tope Para entender Aún mejor A mis Pokémon Y saber aprovechar Todo su potencial Y luego te desafitaré Para conseguir El título de campeón Quiero decir Campeón Vamos Preséntate Les a todos Tus compañeros Tus más fieles compañeros Que han estado Siempre contigo A la altura Y madura Durante tu periplo Por las islas Sí Vamos a ver A mis Pokémon Vais a ver A mis Pokémon No hay estrella En Alola Que brille Más que la de vosotros Fin Yo creí que Esta vez Iba a ser diferente Ahora sí Volvemos a casa Se acabó Abierto Que no va a haber Posliga No No va a haber Posliga Solo he hecho esto Para que pudieran Obedecerme Cualquier Pokémon Y ya sabéis Cómo es Esto Yo No Hago Estas Cosas Yo no sigo Después de De lo que ha pasado No Y además Después de haberme Dado cuenta De que No hay Ni siquiera Batalla con Tapu Koko Duele el estómago ¿Vale? Me he gastado Un montón de monedas En balls En un gameplay Que no iba a seguir Por nada Del mundo Bueno Vamos a abrir Esto Porque Vamos a dar Inicio Al nuevo Inicio No quiero Llevarme una sorpresa Durante El evento El próximo evento Nada Ya estás en pie Pero hay que verlo Bien que has dormido ¿Eh? Dilo hola Al hola La brisa marina Me ha traído hasta aquí Para que salgamos A jugar y divertirnos Jeje Miau Ahí va Es un miau De canto Y como brilla La moneda Que tiene en la frente Miau Mara miau Por cierto Esos tipos tan curiosos De la unidad ultra Te están buscando Venga Vamos a hablar con ellos Campeón Permíteme que te felicite Por convertirte En el primer campeón De al hola Tengo entendido Que el combate final Entre ti Lo y tú Por el título De campeón Fue estremecedor Dicho eso Bañamos del grano Necesitamos Que nos ayudes Con un asunto Hay varios ultraentes Vagando por la isla De Pony Creemos que llegaron Al multemundo A través del ultraumbral Que abrón En el altar de Pony Este problema Requiere mayor habilidad De la que poseemos nosotros Nos gustaría Que te encargases Tú de solucionarlo Si a hija de hoy Yo me apunto Claro Nos alegraría Contar contigo también Tilo Vamos a partir Hacia Pony De inmediato ¿Nos gustaría Acompañaros? Ahora no Muy bien Estaremos esperando En el bosque De Pony ¡Ya está! Por eso quería Dejarlo aquí Cubo cerrado Bueno amigos Espero que les haya gustado Este vídeo De Pokémon Ultra Luna Pidio Coverage Soy el campeón No necesito más nada ¡Esto lo acredita! Por si queréis saberlo Me he dado En el pecho Por mi gran corazón No habrá posliga Por ahora Tal vez me de la Venati Lo haga Pero no Posiblemente no Pero Ya Tenemos las cosas listas Y ahora sí Que creo que mi pasaporte Tendría que permitirme Derechos sociales Todos los Pokémon Obedecen Sin rechistar Los eventos Ahora son más sencillos ¡Chao! Alguien ¡Bua! Alguien Gracias.